Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más, aquí en su canal informativo somos Red Viral México. Terrible tragedia acaba de suceder en la Ciudad de México, se fue uno de los más grandes, otra gran pérdida para la familia Salinas. Pero antes de continuar con esta noticia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un poderoso like. La más reciente víctima era propietaria de locales en el Mercado Reforma, identificada oficialmente como Rubén Salinas Alcalá, sobrino de la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas Lozano, quien falleció el pasado diciembre a consecuencia de un paro cardíaco. La causa de muerte, de acuerdo con el resultado de la necropsia de ley, fue por asfixia. Dieron a conocer los investigadores de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida. Un testigo de los hechos dijo al diario que el conductor de una camioneta tipo Pickup, marca GMC Sierra de color blanco, fue interceptado por hombres armados en el cruce de las calles Toronja Roja y Draco, de la colonia El Granjero. El copiloto descendió de la unidad y realizó un disparo al aire para atemorizar a la víctima y a punta de pistola. La obligó a descender de la camioneta para luego darse a la fuga del lugar, agregó el entrevistado. La persona no logró aportar datos respecto a la unidad que tripulaban los secuestradores y en la que huyeron, con el hombre sometido. En el cruce de las citadas calles quedó la Pickup con el motor encendido y dos teléfonos celulares. Ese mismo jueves fue reportado el hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en un cobertor localizado en calles. De la unidad habitacional Emiliano Zapata informó uno de los agentes de la policía estatal que atendieron el reporte. Salinas era el propietario de un local de venta de mascotas, artículos para mascotas y juguetes para niños en el mercado Reforma. Ayer el local abrió de manera normal y era atendido por trabajadores y por Rogelio, uno de sus familiares, quien manifestó su consternación por lo ocurrido, ya que asegura que Rubén era una persona tranquila y tampoco había sido víctima de cobro de piso. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!